Para el General Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa, en la Constitución Nacional están claros los mecanismos que rigen la democracia. Respondió al acuerdo aprobado en la Asamblea Nacional el domingo, leyendo un comunicado de rechazo a que se pretenda involucrar a la Fuerza Armada en la diatriba política. Es imperativo señalar que el artículo 328 de la Carta Magna establece que nuestra institución es esencialmente profesional y sin militancia política, al servicio exclusivo de la Nación. Por tal razón, resulta un contrasentido que se busque involucrarla en la situación o en una situación apartada de sus competencias y eminentemente facciosa que obedece a objetivos de agrupaciones partidistas. Más perniciosa aún es la pretensión de exigir desobediencia o inacción ante dictámenes emanados de poderes públicos legalmente constituidos en un régimen democrático, del cual es precisamente su más celoso guardián y defensor. Tal pretensión puede interpretarse como una incitación a la insubordinación o sublevación. No puede exigírsele a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo que no ha dejado de hacer, en ningún momento, respetar y defender la Constitución. Asimismo, sería contrario a la naturaleza prístina de la organización castrense actuar en contra de la sociedad a la que pertenece cuando estamos obligados a erigirnos a toda costa en garantes de sus derechos, progreso y libertad. Sorprende que los diputados que aprobaron este acuerdo acudan a instancias internacionales solicitando su intervención en asuntos que sólo competen a los venezolanos y las venezolanas, bajo el fatuo argumento que supone una alteración de orden constitucional mediante un supuesto golpe de Estado que en modo alguno se ha llevado a cabo. En efecto, no se ha producido ningún acto de fuerza que obligue la invocación del artículo 333 constitucional. Esta conducta sistemática no es más que un mecanismo subrecticio y perverso de promover el injerencismo o incluso la incursión de una potencia extranjera en territorio patrio con el que aspiran en forma vil materializar sus oscuras ambiciones de poder despreciando las nefastas consecuencias que para sus connacionales puede tener una acción de tales características. Gracias.